Copa Sudamericana, cuartos de final, Cerro Porteño 2, Independiente Medellín 0, falta contra Cecilio Domínguez Dentro del área el penal lo convierte el propio número 10, gol de Cerro Porteño, gol de Cecilio Domínguez De penal, vence al portero González y configura su doblete, dos goles de Domínguez para la victoria del ciclón